El primer exilio aragonés era más o menos, todavía teníamos esperanza que a lo mejor la república ganara la guerra o que la guerra se parara y decíamos tal vez que ahora termine la guerra y que volvamos con una república, aunque sea una república burguesa, pero siempre estaríamos mejor que luego lo que se estuvo con Franco, bien seguro. Y regresé al segundo exilio del 1939, en febrero del 39, pues ya no fue el mismo. Ya el recibimiento de la Francia para nosotros ya no fue el mismo. Ya se anunciaba que habían reconocido a Franco Inglaterra y Francia y ya se anunciaba que la guerra la teníamos perdida. El exilio lo encontré bastante duro porque pasé por campos de concentración, pasé por ejércitos, pasé tiempos de ocupación alemana, estuve cortando mucha leña para poder comer porque no teníamos derecho a ningún oficio, no teníamos nada más que la agricultura o los bosques abiertos para poder trabajar, lo demás era para los franceses. Para ellos ya éramos un ejército de la derrota, ya no habíamos sabido defender nuestro territorio, como decíamos nosotros, nosotros hemos sabido defender nuestro territorio y ya veremos si vosotros defendéis el vuestro. Y finalmente, cuando salí del campo de concentración que tenía mi familia, tengo mi familia que son, fallecieron en Francia, mis padres, pero cuando ya salí del campo de concentración y que fui movilizado por el ejército francés para servirlos en la Guerra Mundial y tuve que hacer la retirada de Francia a pie delante de que los alemanes estaban ocupando Francia y los gendarmes franceses nos paraban para meternos en los campos de concentración de nuevo. Yo les decía, ¿y ahora vosotros habéis defendido la Francia? Digo, nosotros sí estuvimos 32 meses defendiendo la República Española, pero vosotros no habéis estado ni ocho días sobre las colectividades, aquello fue una transformación social. Las comunidades ya de esto hablaban, si algún día pudiéramos, por ejemplo, trabajar en común, recuperar las tierras comunales y expropiar los grandes capitalistas y que pudiéramos trabajar en colectividad, en común, y estas cosas se hablaban. Y luego llegó el golpe de Estado y en vez de abandonar nosotros, pusimos todo en marcha, tal como se había programado durante la República. Hay que trabajar, hay que organizar, hay que saber vivir en las condiciones que vivimos nosotros, aboliendo el dinero. Cuando se establece la colectividad, lo primero que se hace es esto. Si ya había, por ejemplo, alguien que quería trabajar individualmente, si no podía acoger a un jornalero, esas leyes fueron votadas en la Plaza Mayor del Pueblo para terminar de la explotación del hombre por el hombre, pensamos que lo mejor que era es terminar con el dinero, porque el dinero es una materia que no nos hubiera servido para nada, porque no hubiera circulado la plata ya, ya hubiera sido un dinero falso o un dinero negro, como decíamos en la época, y para evitar este escándalo financiero, dijimos, vamos a coger las tierras de los capitalistas. Si habían ido del pueblo, bueno, se fue la Guardia Civil, el cura y todos los capitalistas del pueblo, dijimos, bueno, pues todo eso nos han dejado una riqueza, porque las tierras no se las podían llevar, las tierras no se las puede llevar nadie, las mulas tampoco se iban a ir con, aunque fueran con un caballo, pero con las mulas las dejaron en las cuadras, las herramientas de trabajo las dejaron, entonces nos dejaron, las dejaron en la riqueza, los brazos ya los teníamos nosotros, las mujeres que ellas mismas se organizaron, las jóvenes, y dijeron, nosotras tenemos los brazos, buenos brazos y buenas manos para poder vendimiar, iremos a vendimiar, a coger olivas, a lo que sea, a recuperar los sarmientos de la viña, a hacer paquetes para que, así que las mujeres fueron maravillosas, maravillosas, y después culturalmente, yo creo que fueron más maravillosas las mujeres que los hombres, porque había de aquellos zoquetes, como decíamos nosotros otras veces, que no les entraba la evolución, ni aunque vieran que vivían bien, pero mientras que las mujeres se organizaron de una forma especial. Esta mañana me he despertado a las 3 de la mañana, con esta historia de ese franco ahí, que buscan tantos líos, que lo saquen de ahí, que lo tiren a hacer puñetas, y ahora estamos con las exhumaciones de la gente en Huesca, hace poco encontramos a mi hermano, con los análisis, he podido ver a mi hermano 82 años después, en esqueleto, con dos más del pueblo, que es una vergüenza, tendríamos que educar a los niños, en las escuelas ya, hacerles ver que otro mundo es necesario, otra vida es necesaria, entonces sí, entonces sí que sería una revolución social y económica, que se podría hacer, pero así de golpe y porrazo, no podríamos, porque las mismas armas que nos mataron ayer, nos matarían otra vez, y morir para nada, también es un poco triste, pero si no, sí, y yo, si por mí fuera, el mundo lo cambiaría de seguida, esta noche, mañana os despertaríais con la esperanza, ha, 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 No. 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 Gracias por ver el video.